Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Fonte. Los saludo este martes y le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com. Debido al recorte presupuestal de la Federación y a que la Administración capitalina entra en la última fase, se dejarán de renovar contrataciones y se suspenderán las nuevas admisiones, dijo el alcalde Mario García Valdés, quien agregó que se ha liquidado a los ex trabajadores de apego a las leyes laborales. El presidente municipal resaltó que por las condiciones financieras que aquejan al municipio se ha determinado a través de la Oficialía Mayor ya no contratar más personal. Autoridades municipales afirman no saber nada de la presunta instalación de una estación de gas natural en la zona de transferencia del transporte público, que según el titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Gobierno del Estado, Sergio Cruz Oviedo, forma parte del proyecto. Tanto el alcalde capitalino Mario García Valdés como el director de Ecología del Ayuntamiento, Alejandro Leal, dijeron no saber nada de la instalación de gas. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Jorge Vega Arroyo, dijo que la Procuraduría General de Justicia en el Estado es el segundo organismo con mayor número de quejas ante esta institución y la principal causa es el rezago en las investigaciones de muchos casos que la Procuraduría no ha resuelto. El lombudsman Potosino informó que se está preparando una recomendación para la Procuraduría por el caso de un joven que fue asesinado en las inmediaciones de la colonia Ricardo Benalla y hay indicios de tortura por parte de elementos policíacos y de la Procuraduría. Hasta aquí los detalles de la información. Esta y todas las notas que surjan a partir de este momento las encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes.